¿Viste la cancha de Real Madrid? Ya cuando salís y decís, esta es la cancha de entrenamiento de Real Madrid. Terrible. O sea, te ponen allá abajo de chiquito. La cancha de entrenamiento de Real Madrid te la baja mal. Escuchá, te hacen tan chiquitito. Sí, sí. Te hacen tan chiquito. Qué monstruo es ese club. La cancha... Qué monstruo es el mejor, pero lejos del mundo. Real Madrid es el mejor club del mundo. Lejos de todos. Pero lejos. Lejos. El mejor club del mundo. Total. Sí, sí, yo coincido. Total. Pero total, la Casa Blanca. Total. Por eso le pusieron la Casa Blanca. Total. Es el mejor lejos. Del Argentina. El estadio que hizo el Real Madrid ahora. Se corre el césped. Se baja, se esconde. Y podés hacer. Va. Que podés hacer lo que quieras. El día que vos puedas venir al club pacífico. Ese presidente allá arriba. Vas a ver el que tenemos. ¿Ronaldo cuando jugaba en el Madrid dos años atrás? Sí. ¿Te acuerdas que Ronaldo salía por todos lados? Sí. ¿Viste que se perdió? Bueno, está en la Juve. Es el Real Madrid. Tampoco que está en la Juve. No, para mí es el Ronaldo del Real Madrid. Yo estoy con el cabezón. Tenés razón. Yo estoy con el cabezón. Olvídense. No me des vuelta, chiquito. La Juventus, la Juventus. Es el Real Madrid. ¿Qué había que decir algo? Es el Real. Estoy con vos a morir. Vestido de blanco el tipo. Sí, sí. Es el Real Madrid. Mirá que lo banco a Ronaldo. Lo empecé a bancar después de leer historias de Ronaldo. Lo banco a morir. Te le casaron un par de peleteas a Ronaldo. Lo banco a morir a Ronaldo después de leer muchas historias de cosas que hace. Sí, sí. Lo puse ahí arriba. Hay que traerlo de vuelta al Real Madrid. Sí. Pero se fue del Real Madrid. Hay que traerlo limpo a ver si fue el jugador. Se fue del Real Madrid. Se fue del Real Madrid. Antes era Messi-Ronaldo. ¿Tenés razón? No lo he nombrado más. Sí, en el Juventus no lo he nombrado. Y para mí perdió hasta la Liga también sin Ronaldo. Ahora… ¡Adiós! 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 Bueno, 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 bueno. Habéis escuchado al cabezón. Oscar Ruggeri. Un jugador que formó parte de nuestro querido Real Madrid entre 1985 y 88. Y pese a su salida abrupta y flipante, que después lo vamos a escuchar, sigue enamorado del Real Madrid, como todos nosotros. Ahora escucharemos cómo negoció su llegada al Real Madrid con Ramón Mendoza. Flipante. Así que vamos a ello. El tipo llega un día y te dice, hoy premio, doble. Entonces, vos lo amás al tipo. El almanaje lo quiere matar. No, pero además, Oscar, el representante muchas veces va y te ofrece hoy por hoy. Vos no podés decir, che, me gustaría jugar en tu club, yo soy buenísimo. Yo fui al Real Madrid. Yo fui al Real Madrid. No, te va apreciendo. De Logroño fui al Real Madrid. Entonces, solo estaba yo. Jugando en Logroño, sin representante. Fidel estaba Fidel. Fidel estaba Fidel. ¿Cómo estaba Fidel? Fidel, sí. Un español, le digo a uno del banco, que era amigo nuestro. Le digo, mirá, me quiere el presidente del Madrid. Me llamó a una reunión. Acompañame. ¿Quién era el tipo? Yo ya estaba, no tenía. No era Fidel yo. Un Fidel, un muchacho de España. Y íbamos 400 kilómetros manejando, decime, ¿qué le vamos a pedir? No, y ahí, bueno, que parece, no, le digo, no, vamos a pedirle. Si quiere que vaya ahí, si quiere que vaya ahí, claro. Bueno, vamos a esperar que hable Mendoza. Entonces, llegamos así, sentaditos los dos en una mesa. Entra el tipo, no, la pincha. La va el tipo. Ya te meó. Vos estabas con el pantalón y ha hecho. Yo estaba con el pantalón y ha hecho. Yo estaba con el pantalón y ha hecho. No estabas con el pantalón y ha hecho. No, no estabas, sí. ¿Y el tipo te, qué te esperaba? No, el tipo me sentó, entró. Cuando entró, que era. ¿Cómo le va, papá? ¿Cómo le va al otro? Ni se sentó. Yo sentadito así, viste, me quedé ahí. Y me dice, discúlpeme, estoy muy apurado. Tengo reuniones. Pongan ese papel. Había un papel ahí con una lapicera. Pongan ese papel, cuatro años de contrato. Y nos sorprendió, viste. Y yo digo, pues no habíamos hablado de eso. Entonces, Fidel agarra el papel y escribe, viste. Y yo, yo estaba preparado para darle un pantalón al gallego por abajo. Entonces, escribe, pa, 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 pone, se lo da. Una servilletita así chiquitita. Mendoza mira así. Dame la mano. Muy bien, es jugador del Real Madrid. La patada que le pegué al gallego por abajo, porque tan rápido no se podía hablar. Se quedó corto, se quedó corto. Pará, es jugador del Real Madrid. Los jugadores del Real Madrid, once y media de la noche, están en la casa durmiendo. Mucha suerte. No lo vi más, Mendoza. Escucha. Escucha. Quedamos los dos sentados así. Le digo, poneme, ¿qué pusiste, hijo de puta? Porque te mato a trompada. Porque para que me dé la mano así tan rápido. ¿Qué le fue así o poco? Que ahí al reloj me asombró. Estaba bien, estaba bien. Estaba bien. No, bueno, pero lo querían. ¿Os imagináis que pasara eso en la actualidad? ¿A que no? Pues vais a quedar aún más alucinados de cómo forzó su salida del Real Madrid. Y cuando Toshan le dijo que no contaba con él. Pero antes os quiero proponer algo. Si queréis que haga como un recopilatorio de declaraciones, anécdotas, de un jugador que ha militado en el Real Madrid de hace años, me lo ponéis en el cajón de los comentarios, para que en esta sección nueva, podáis recordar a esos jugadores que nos han marcado la vida. Ahora sí, vamos a ver cómo forzó el cabezón Ruggeres su salida. ¿Qué pasa? Que vengo del Mundial 90, Tosa me agarre y me dice... Tosa era el técnico... El técnico galés que a mí mucho no me quería, porque a mí me había llamado Ben Hacker. Me quería... Cuando yo llego lo cambian y me agarré Tosa. Bueno, jugué todo el año. Salimos campeones todos. Vengo del Mundial de Italia a jugar la final del mundo, me dice Tosa... Mire, yo quiero traer otro jugador. Le digo, bueno, no hay problema, pero me tienen que pagar todo el contrato. Los tres años que me quedan, más pase todo. Si no, yo de acá no me voy. Y empezamos las prácticas. Yo me tenía que presentar. Entonces iba a la práctica, me vestía, me ponía el short, íbamos por la cancha, en patas yo y en cuero. Pero en el Real Madrid era. En el Real Madrid. Entonces entrenaban y yo en el medio de la cancha así, tomando sol. Mentira. Y el tipo me pasaba por al lado. Pero jugaban entre el partido y vos en el medio de la cancha. Se reían los gallegos. ¿Vos tomando sol? Se reían. Yo tomando sol y pasé y me decía, ¿tú no tienes casa? Le digo, sí, tengo casa. Y voy a venir todos los días a tomar sol acá, así que no me rompa la pelota. Y me quedaba, porque yo quería... Y si el tipo no me quería... Tú no tienes casa, te decía. Tú no tienes casa para que vaya a tomar sol a mi casa. Entonces le digo, todos los días te voy a venir a tomar sol en el medio de la cancha. Porque yo lo quería empujar para que me haga arreglar el contrato para esa carne. ¿Y te liberó después? Al mes. Un mes estuve así. Íbamos a las charlas, los vestuarios charlas. El tipo charla y yo afeitándome. Y chiflaba. Los que se reían todos porque no podía dar la charla. Y me decía, a mí no me hables, ¿eh? Le decía al tipo. Porque el tipo, viste, de la nada. Le salimos campeones, jugué todos los partidos. Era el segundo año mío para adaptarme mejor y todo. No me dio ni una posibilidad. Hasta que me dieron todo. Ahora te voy a preguntar, pase el próximo... Dale al like si te gusta el contenido. Suscríbete si todavía no lo estás. Siéntete libre dando tu opinión. Y comparte el contenido en tus redes sociales.